J, siempre voy por más, mi juramento Hoy juro serle fiel a mis principios y a mis sueños Busco la libertad pues de mi tiempo soy el dueño Yo no quiero ser una oveja más del rebaño, no Yo quiero disfrutar el pasar de los años Y aunque me caiga un rayo, no quitar el dedo del renglón Sé que la luz se encuentra cuando pasas el callejón Y si me caigo me levanto con perseveración Dormir en una mansión siempre será la misión Y claro que esto es ambición, yo siempre quiero más Yo quiero ser el libro, no solo una página Lucho siempre por sus sueños, va a decir mi lápida Mientras yo esté vivo voy a ser fiel a mis prácticas Y me parece mal que me quieran imponer Si para esto que estoy haciendo siempre me preparé Yo me levanto concentrado en ser mejor que ayer Siempre enfocado, nunca pierdo porque elijo aprender Para nunca depender de lo que haga alguien más Ya pasaron las lágrimas, ya no miraré pa' atrás De aquí pa' arriba la cima me está esperando Y no tengo tiempo pa' desperdiciarlo Cada que siento que me estoy perdiendo Yo vuelvo a leer mi juramento Siempre soñando sin estar durmiendo Hasta el día de mi testamento Cada que siento que me estoy perdiendo Yo vuelvo a leer mi juramento Siempre soñando sin estar durmiendo Hasta el día de mi testamento Siempre creciendo el conocimiento Sobre lo mío y con la mente trabajando Estoy lloviendo o haga frío Quiero ser buen maestro y el mejor aprendiz Y poder así seguir el camino que elegí Y no desviarme por las críticas de nadie, no En mi camino llegaré hasta donde quiera yo A donde elija yo soy mi protagonista Manejo mi volante, corro en mi propia pista Nunca paro de soñar y menos de trabajar Hasta llegar a donde siempre había querido llegar Yo me lo juro de verdad Lograré la misión Fiel a mis creencias y a lo que me diga el corazón No seré un número más en la estadística Quiero aparecer en portadas periodísticas De que este soñador logró lo que siempre soñó Gracias al juramento que escribió Cada que siento que me estoy perdiendo Yo vuelvo a leer mi juramento Siempre soñando sin estar durmiendo Hasta el día de mi testamento Cada que siento que me estoy perdiendo Yo vuelvo a leer mi juramento Siempre soñando sin estar durmiendo Hasta el día de mi testamento Cuando en el fondo estuve Escribí esto Mi constitución Mi juramento